¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, me llamo Javi Níguez y hoy os voy a enseñar cómo voy a crear la campaña en Facebook Ads de mi Eugenio. Bien, si os acordáis y si no os acordáis os voy a dejar un vídeo por aquí arriba para que podáis ver toda esta plataforma que estamos creando aquí en este canal y hoy os voy a enseñar cómo voy a hacer esa campaña en Facebook para poder empezar a atraer usuarios a esta plataforma. Vamos a intentar monetizar esta plataforma lo antes posible, obviamente como estamos empezando hay un digamos un periodo que hemos puesto gratuito de 15 días en donde dejamos que el usuario pruebe la plataforma con lo cual no esperamos que ahora ya 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 consigamos monetización pero sí que sobre todo atraer a mucha gente a la plataforma registrándose para que así dentro de 15 días a lo mejor empiecen a renovar su suscripción y empecemos a cobrar y a ganar dinero con esta plataforma. Así que como siempre me han dicho hay que primero sembrar para luego recoger así que vamos a gastarnos un poquito de dinerito en una campaña en Facebook Ads para ver cuánta gente conseguimos que se registre y ver qué posibilidades tenemos con esta plataforma. La inversión va a ser una inversión de unos días en donde vamos a invertir a lo mejor unos 100 euros en total y así podemos un poco testear si puede tener viabilidad este proyecto a futuro. Bien, como sabéis vamos a irnos aquí a lo que es el Business Manager de Facebook. Yo no soy ningún experto, eso ya os lo tengo que decir, pero más o menos he creado algunas campañas y quiero hacerla yo, quiero hacer el proyecto completo. Yo he montado todo el guión, todo el script, voy a hacer toda la parte de imagen corporativa, identidad visual y voy a terminar haciendo las campañas porque la verdad es que me apetece hacerlo yo todo entero. Así que bueno, como veis he creado tanto una página como una cuenta publicitaria de mi Eugenio y ahora pues básicamente nos tendríamos que ir aquí a administración de anuncios, que como veis pues no tenemos absolutamente nada y lo que vamos a hacer es crear un primer anuncio. Bien, aquí que vamos a elegir, como veis tenemos diferentes opciones, tenemos el reconocimiento de marca, tenemos la consideración, tráfico, interacción, aplicaciones, bueno muchas cosas, conversión, pues tenemos conversiones, ventas del catálogo. A ver, aquí tendríamos dos serias posibilidades, una es la conversión, queremos que se registren los usuarios en la plataforma y que paguen una suscripción o tenemos la creación de tráfico, la generación de tráfico. A mí particularmente en una tienda online obviamente iría a una conversión, pero en esta plataforma como queremos generar tráfico y que los usuarios se registren al menos para aprobar esa cuenta gratuita o ese periodo de prueba gratuito, vamos a crear una campaña que sea de tráfico. Bien, como veis ya lo tenemos, podemos asignarle un nombre a esta campaña, yo le voy a poner miogenio simplemente, vale, y al conjunto de campañas pues vamos a crear un nombre que sea miogenio tráfico. Bueno, ya lo tenemos por aquí. Al anuncio, pues al anuncio lo vamos a llamar miogenio anuncio y con esto tendríamos de sobra. Vamos a dar a continuar y ya lo tenemos. Bien, ya tenemos una parte hecha. Vamos ahora a configurar la parte de la campaña. Bueno, como veis, tenemos aquí ya la configuración un poco de la campaña donde tenemos el nombre, tenemos una categoría especial, esto creo recordar que venía por temas de crédito, empleo, nada, todo esto, nada, subasta, objetivo de campaña, tráfico, todo esto ya lo hemos seleccionado antes. Bueno, podemos hacer una prueba de un test A y B, esto sí que lo vamos a utilizar. Bien, y ahora también la optimización del presupuesto. También vamos a optimizarle el presupuesto. Vamos a decirle que el presupuesto sea diario y, pues sí, nos vamos a gastar unos 20 euros diariamente. Perfecto, me parece genial. Vale, aquí vosotros podéis un poco gestionaros vuestra campaña, ¿vale? Vuestro anuncio. Si queréis gastaros menos, yo creo que entre 10, 20, 30 euros está bastante bien diariamente. Depende de lo que vosotros queréis gastaros, pero yo creo que con unos 20 euros se pueden conseguir unos buenos objetivos. Y la estrategia de puja de campaña, menor coste. Bueno, vamos a ver las opciones que tenía, límite del coste, va, menor coste me parece bien. Y ya lo tendríamos. Vamos a darle a clic en siguiente. Bien, ya tendríamos con esto la parte campaña, ¿vale? Creada. Ya podríamos tenerla, ya la tenemos de hecho configurada. Y ahora vamos a ir a la parte del conjunto de anuncios. Y como veis, bueno, teníamos ya el nombre. Elige dónde quieres dirigir el tráfico. Pues vamos a dirigirlo a una página web. Bien, esto está bien. Y luego en contenido dinámico le vamos a dar que sí. Continuar. Bueno, esto nos proporciona diversos elementos en donde va a ir modificando pues títulos, descripciones. Bueno, va a ir probando Facebook, diversas opciones para ver qué combinación da mejor resultado, ¿vale? Bien, clics en el anuncio, vamos a poner, o visitas a la página de destino. Aquí nos indica entregaremos tus anuncios a las personas con más probabilidades de hacer clic en el enlace de tu anuncio y cargar el sitio web. Clic en el enlace, mostraremos anuncios a las personas con más probabilidades de hacer clic en ellos. Me parece perfecto. Y el coste, bueno, pues ya lo teníamos por lo de la estrategia de la campaña. Bien, fecha de inicio desde hoy mismo y de momento no vamos a poner ninguna fecha de finalización. Esto es bueno, todas las plataformas cuando pones una fecha de finalización no suelen dar tan buenos resultados. Bien, tenemos la parte audiencias y aquí, bueno, me indica que ya algo de serie, pero yo quiero aquí añadir algunos países más. Me gustaría añadir países a lo mejor de Sudamérica que también podrían venir bien. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Venezuela. Aquí lo tenemos. Vamos a poner también Ecuador. Bueno, aquí vamos a poner muchos países, ¿vale? Esto lo voy a pasar un poco rápido. Bien, ya tenemos unas cuantas localizaciones. Yo creo que está bastante bien, sobre todo mucho habla hispana, obviamente. Vamos a reducir un poco la edad. Yo creo que vamos a poner de 18 y vamos a poner hasta lo mejor de 18, incluso 18 tampoco. Vamos a poner de 45 y vamos a aumentar a 25. Yo creo que puede ser un rango de edad bastante bueno para gente que se dedique, a lo mejor, a ser community managers, SEOs, que tengan una marca personal. Podría ser interesante todos los géneros también. Segmentación, segmentación detallada. Me interesa el tema de la segmentación. Vamos a buscar intereses. Es verdad que hay gente que para ciertas campañas, cuando las tienen la cuenta muy elaborada, su cuenta publicitaria lleva tiempo, no suelen poner intereses porque quieren que llegue a más gente y porque quieren que al final que el algoritmo de Google, de Google en este caso de Facebook, llegue y haga su trabajo. Pero yo sí que a mí me interesa que, por ejemplo, gente como community managers o de comunicación, por ejemplo, intereses de e-commerce. Vamos a poner también intereses de redes sociales, como intereses. Vamos a poner también comunicación. Perfecto. Vamos a poner diseño web, por ejemplo. Diseñadores web también les interesaría estar en esta plataforma. Bueno, todo esto siempre es buscar un poco las opciones. Yo esto lo voy a dejar así porque creo que ya tengo bastante. A lo mejor voy a poner también SEO. Optimización de búsqueda. Perfecto. De motores de búsqueda. Bueno, ya tenemos una optimización. Gente que le interesa a nuestro mundo, con lo cual puede ser que le interese la herramienta para probar y seguramente luego la iremos trabajando más esta segmentación. La vamos a hacer un poquito más rápida. Pero ya te digo, vamos a intentar que sea ahora, de momento, rápida para no estar aquí dos horas. Y le vamos a decir que también que llegue a personas que no hayan selección, que no estren dentro de esta segmentación, pero que pueda ser que Facebook decida que sí que podrían ser interesantes. Me parece genial. Y como idiomas vamos a poner de momento solamente el español todos. Bien, por aquí ya tenemos esto. Vamos a guardar esta audiencia como audiencia español, por ejemplo. Vamos a guardar. Bien, y ya la tenemos. Ya tenemos esta audiencia y tenemos las ubicaciones automáticas. Vamos a dejarles como ubicaciones automáticas y le vamos a dar a siguiente. Bien, ya tenemos ahora mismo lo que es la parte de tanto campaña como conjunto de anuncios y ahora vamos a ir a los anuncios. Vamos a crear, vamos a seleccionar la página de Miogenio, que es la página principal de esta cuenta. Esto lo vamos a dejar tal cual y vamos a decir que en los anuncios vamos a utilizar una imagen o vídeo. Como se ha habilitado, exactamente como se ha habilitado el conjunto dinámico de anuncios o el conjunto dinámico, lo que va a hacer es que va a ir rotando entre diversas imágenes y vídeos. Bueno, vamos a seleccionar unas imágenes. En este caso vamos a subir unas imágenes que, como veis, yo ya estoy subiendo. Perfecto. Bien, bueno, dice que por tamaños y tal, pero bueno, son tamaños recomendados. O sea que en principio no debería de ser ningún problema. Y bueno, me falta subir unas fotos más. Voy a poner aquí la segunda versión que hemos hecho. Exacto. Y aquí tenemos ya unas cuantas imágenes. Vale, unas las he puesto con algo de texto, otras sin texto y así podemos ver un poco las diferentes opciones que nos da un poco Facebook. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a confirmar que tenemos estas imágenes. Vale, aquí nos dice que tenemos que seleccionar la URL del sitio web y vamos a poner esta de mi Eugenio. Os digo que ahora estoy haciendo el anuncio súper rápido y bueno, pues seguramente luego la iré optimizando un poco esta campaña. Pero bueno, un texto principal. Vamos a poner... Vale, vamos a poner plataforma de automatización en redes sociales. Vamos a añadir otra opción más. Por ejemplo, podríamos poner... Automatiza los contenidos de tus redes sociales. Podemos poner otra opción, por ejemplo, que sea... Gestiona tus redes sociales automáticamente. Bueno, como en título principal ya lo hemos puesto y como veis ya nos está saliendo aquí este título opcional. No lo vamos a necesitar o no lo voy a rellenar ahora de momento. Y como descripción opcional voy a poner... Voy a poner prueba gratuita durante 30 días. Bien, yo creo que está bastante bien. No sé si esto... A ver, nos lo va a mostrar de vez en cuando. Pero bueno, como enlace visible vamos a poner mi Eugenio también. Bueno, no hace falta poner imagen visible. Realmente yo creo que... Bueno, tenemos aquí el texto. Bien, me parece interesante cómo está quedando el anuncio. Como veis, podemos visualizarlo en los diferentes formatos. Está quedando bastante bien. Se ve aquí el prueba gratuita. O sea que bien, interesante. Vamos a mostrar la extensión de llamada. No. Vamos a poner un enlace visible. No. Como llamada a la acción vamos a poner... Vamos a poner, por ejemplo, algo así como regístrate. Que creo que queda bastante guay. Perfecto. El seguimiento. Bien. Eventos de la... Vale. El evento. Como evento, pues vamos a dejar este de prueba. Y eventos fuera de internet, nada. Parámetros, nada. Y vamos a darle aquí ya a publicar. Ya lo tenemos totalmente hecho. Obviamente si rellenáis más información, ponéis más títulos y demás, pues tendréis más opciones de que al final Facebook lo mueva. Yo para el vídeo lo estoy haciendo rápido. Así que, bueno, ya sabéis que vosotros curraroslo un poquito más. Y yo luego lo optimizaré. Y ya os digo que en otro vídeo os voy a enseñar un poco de resultados. ¿Vale? Bien. Pues ya lo tendríamos. Y, bueno, nos dice... Vamos a ver que en revisarlo, que lo tenemos ya aquí el anuncio. Si os fijáis, pues bien. Perfecto. Queda el anuncio bastante bien. Con mi Eugenio. Aquí con la imagen que he puesto. Automatiza tus redes sociales. Prueba gratuita. Bien. Me parece bastante bien. Me queda bastante interesante el anuncio. Bien. Vamos a dejarlo tal cual. Yo creo que vamos a dejarlo tal cual. Y vamos a publicarlo. Luego ya os digo que más adelante seguramente le iré haciendo algunas modificaciones. Vamos a darle clic en publicar. Lo está publicando ya. Uno de tres. Está creando las diferentes versiones con las imágenes y con los títulos y demás. Y ya estamos... Perfecto. Ya estamos aquí. Bien. Ahora tengo que dar la bienvenida aquí al test A y B. Haz una copia de este anuncio. Vamos a hacer una copia de este anuncio. Elige una variable. Bien. Vamos a ponerlo aquí como contenidos. Bien. Cambios en el presupuesto. Bien. Vamos a decir que es siguiente. Y inicio, finalización. Perfecto. Duplicar conjunto de anuncios. Vamos a esperar que nos duplique este conjunto de anuncios. Perfecto. Vamos a darle clic a publicar. Bien. Esto, obviamente, hacerlo mejor que yo. Y hacerlo, pues, que este segundo conjunto de anuncios, pues, le cambiéis más imágenes, le pongáis otros títulos, bueno, más información y demás. Pero que ya os digo, como quiero hacerlo rápido, no me voy a liar. Ahora después ya le iré optimizando un poco los anuncios. Pero lo importante es que ya estén publicados. ¿Vale? Y como veis, ya están funcionando. Al hacer clic en publicar, aceptas todo esto. Bien. Bien. Ya lo tenemos aquí activo. Y como veis, nos está indicando que está en un proceso. ¿Vale? Tu anuncio está en un proceso. Facebook está revisando todo lo que es el anuncio para ver que a veces puede tardar unas horas. Espero que para mañana ya esté funcionando y que os pueda dar un poco de información acerca de cómo están funcionando estas campañas. Si veo que están funcionando y que están generando algo de información o de tráfico de usuarios registrados en la web, os iré enseñando un poco cómo va funcionando todo, qué beneficios estamos sacando, cuántos registros estamos teniendo en la web y un poco para que vosotros veáis cómo está funcionando todo. ¿Vale? Pues nada, chicos. Lo dejamos hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Y en breve me tenéis con los resultados de esta campaña. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!